Hola, nuevamente aquí en un episodio corto para hablar de por qué nos puede beneficiar trabajar en el corto, mediano y largo plazo. En principio, la falta de atención inmediata puede resultar en la pérdida de clientes, mientras que la falta de visión a largo plazo podría dejar al negocio rezagado en un mercado en constante evolución. Hola, soy Melina Serra y te propongo ser parte de esta comunidad de hoteleros, cabañeros o el alojamiento que tengas. Quiero compartirte experiencias, aprendizajes y herramientas para que incorpores en tu negocio. Espero te sirva de motivación para tomar acción y hacer de tu alojamiento o proyecto el ámbito que te hace expandir y contagiar a tu equipo de entusiasmo. ¡Empezamos! Es un placer dirigirme a todos ustedes, dueñas, dueños y administradoras y administradores de alojamientos turísticos una vez más a través de este medio. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes la importancia de trabajar en el corto, mediano y largo plazo para asegurar el éxito sostenible de sus negocios. Trabajar en el corto plazo. En este corto plazo, la atención inmediata a las necesidades y expectativas de los huéspedes es crucial. La satisfacción del cliente es la clave para construir una reputación sólida y obtener comentarios positivos, lo que puede resultar en reservas repetidas y recomendaciones. Además, ajustar las estrategias de marketing según las tendencias actuales puede mejorar la visibilidad y atraer a nuevos visitantes. Por otro lado, aparecen oportunidades de trabajar en el mediano plazo. Mirando hacia el mediano plazo, la optimización de operaciones y la inversión en la mejora de instalaciones pueden marcar la diferencia. La implementación de tecnologías eficientes, una oferta completa y renovada, programas de fidelización y capacitación del personal, contribuirán a una experiencia del cliente excepcional, generando lealtad a largo plazo. Además, explorar asociaciones locales, generar alianzas, ser miembros en comunidades del sector y participar en eventos de la industria puede abrir nuevas oportunidades de crecimiento. Y en lo que respecta a la planificación a largo plazo, la visión estratégica es esencial. La diversificación de servicios, la adaptación a las tendencias del mercado y la sostenibilidad son consideraciones clave. La inversión en energías renovables, prácticas respetuosas con el medio ambiente y la construcción de una marca sólida pueden generar beneficios a largo plazo y preparar tu negocio para futuros desafíos. Ahora vamos con algunos ejemplos prácticos. Un ejemplo práctico. Para ilustrar estas ideas, consideremos el caso de un pequeño hotel boutique que en el corto plazo destaca por su atención personalizada y promociones especiales. En el mediano plazo, implementa tecnologías para facilitar sus procesos de reservas a los huéspedes, genera alianzas para ofrecer más y mejores servicios, e implementa programas de fidelización, mejorando siempre sus instalaciones para mantenerse competitivo. A largo plazo, se compromete con prácticas sostenibles, atrae a clientes conscientes del medio ambiente y se convierte en un referente en la industria, comunicándolo de forma efectiva y atrayente. Ahora vamos a hablar de lo que puede implicar como amenaza descuidar un plazo. Descuidar cualquiera de estos plazos puede representar una amenaza para la viabilidad a largo plazo de tu negocio. La falta de atención inmediata, por supuesto, puede resultar en la pérdida de clientes, mientras que la falta de visión a largo plazo podría dejar al negocio rezagado en un mercado en constante evolución. En resumen, equilibrar el enfoque en el corto, mediano y largo plazo es esencial para el éxito sostenible de tu alojamiento turístico. Mantenerte ágil y adaptarte a las cambiantes demandas del mercado mientras se construye una base sólida para el futuro garantizará la prosperidad continua de tu negocio. Les deseo mucho éxito en sus esfuerzos y espero que encuentren útiles estos consejos en la gestión de sus alojamientos turísticos. Y si sentís que te faltan herramientas para abordar el mediano y largo plazo, te recomiendo que veas los cursos que tengo disponibles para hacer en el tiempo que puedas desde la comodidad de tu casa. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio y si quisiera que abordemos juntos un diagnóstico o planificación específica para tu alojamiento, no dudes en contactarte conmigo que también te dejo los datos de contacto en la descripción. Te ofrezco poner en marcha mi método FOCA para optimizar tu oferta de servicios, tu comunicación y tus posibilidades de alianzas. Y si todavía no me seguís en las redes sociales, te invito a hacerlo. También te dejo los enlaces en la descripción de este episodio. Y si te gustó este episodio, te parece que le puede resultar útil a colegas tuyos, no dudes en compartirlo. ¡Gracias!